Dios le bendiga amados hermanos y amigos, en esta maravillosa hora vamos a ver en Mateo capítulo 7 versículo 13, nos da una gran enseñanza para cada uno de nosotros y para todo el pueblo a nivel mundial. Dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la haya. Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 habla sobre la puerta estrecha. Hay una pregunta, ¿cuál es la puerta estrecha? Bueno, cuando la Biblia se refiere a la puerta estrecha, se refiere a el evangelio de Jesucristo, se refiere a la palabra de Dios, se refiere al camino de Dios. El camino de Dios es estrecho, ¿pero por qué es estrecho? Bueno, porque no pueden entrar muchas personas, no todo el mundo entra. Y el mismo versículo nos dice que no todo el mundo quiere entrar, no todo el mundo quiere entrar. Entonces, hay un camino ancho que es el mundo, donde están todos los deseos mundanos. Dice que nosotros tenemos una concupiscencia y arrastrado con esa concupiscencia, el mundo quiere vivir dentro de nosotros. Claro, vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, nos desplazamos en este mundo. Pero nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios, que nos ha diseñado y que nos ha creado a cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nosotros caminemos por la puerta estrecha, que entremos por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es la que da la salvación. La puerta estrecha es la que da la vida eterna, no la puerta ancha. En la puerta ancha uno puede fumar, en la puerta ancha uno puede matar, robar. En la puerta ancha uno puede hacer todo lo que uno quiera. Porque uno dice, mi cuerpo es mío, mi vida es mía y que nadie se mete en mi vida. En la puerta ancha yo me puedo tatuar todo mi cuerpo, mi cara, todo. Porque yo digo, mi vida es mía. Pero no debe de ser así, porque la Biblia habla de la puerta estrecha, que es Cristo. La puerta estrecha, a pesar de que vienen dificultades, también viene paz, viene gozo, viene alegría, viene unidad, viene amor de Dios. En la puerta angosta también uno se goza, gloria al Señor. No solamente en el mundo uno se goza, en la puerta angosta también se goza uno, pero con el Señor Jesucristo. Así que tú que me escuchas, joven, adulto, anciano, escoge la puerta angosta, escoge la puerta estrecha, no temas. A lo mejor dices, aquí no puedo gozar, aquí no puedo hacer nada. Solamente entra por la puerta estrecha y vas a ver el resultado. Y si no te beneficia, pues te puedes regresar. Pero si te beneficia, quédate. Porque la puerta angosta beneficia. Que es Cristo Jesús, que es el Evangelio. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y busca al Señor.